Muy buenos días a todas y todos. Es un placer hoy saludarle en este evento que está organizando el Ministerio de Educación Nacional. Yo soy Luigi Grando, soy el director por América Latina y el Caribe del CHISP, CHISP que lleva muchísimos años trabajando en Colombia y en América Latina. Trabajo con el Ministerio de Educación Nacional, viene desde hace mucho tiempo hemos venido trabajando con el Ministerio en todo el desarrollo de la temática de competencias ciudadana, el tema de las competencias socioemocionales y en la época más reciente hemos trabajado muy fuertemente toda la temática de convivencia escolar. Trabajar en la temática de las competencias socioemocionales en la comunidad educativa en las escuelas es algo extremadamente importante para garantizar un futuro mejor y de mejor y de mayor bienestar a nuestra población. Esto ha sido demostrado con tantos estudios e investigaciones que se han realizado a nivel mundial. Sin embargo, estamos convencidos que invertir en esa temática y trabajar en la producción, en la distribución, en la, digamos, puesta en operación de herramientas, instrumentos, capacidades dentro de la comunidad educativa y en la escuela, pero no solo la escuela, la comunidad educativa en su, digamos, complejidad es extremadamente importante y el CHISP ha venido invirtiendo en esta temática, no solo en Colombia, sino aprovechando sobre todo el trabajo en Colombia, lo estamos también implementando y, digamos, en otros países de la región, hemos colaborado con Perú, con Ecuador, en Centroamérica, pero también, digamos, que nuestro trabajo va mirado hacia los países europeos y la experiencia que hemos venido, digamos, logrando con esa colaboración tan interesante, tan importante con el Ministerio de Educación Nacional, es para nosotros una referencia súper importante. Así que le agradecemos muchísimo por todo el espacio que el Ministerio de Educación siempre nos ha venido dando, por la colaboración tan, digamos, importante, tan, 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 también, concreta, que nos ha permitido llegar directamente a las escuelas y a los establecimientos educativos, a los rectores, a los muchachos y muchachas, a los jóvenes del país. Le agradecemos mucho porque eso es parte fundamental de nuestra misión como ONG de cooperación internacional. Muchas gracias y esperamos que todo esto sirva realmente para una mejora de la calidad de vida de los jóvenes del país. Muchas gracias, un abrazo, un saludo. Gracias. Gracias.